El marcha malo hizo historia en el Enrique Roca de Murcia. A pesar de la derrota 3-2, los gallardos no olvidarán este 5 de septiembre, fecha en la que se estrenaron en la segunda red y ante todo un clásico como los pimentoneros. Las horas previas al choque fueron emotivas para toda la expedición gallarda, que estuvo acompañada por muchas decenas de aficionados en este histórico debut. Ya con el balón en movimiento, los verdiblancos nunca le perdieron la cara al partido, ni cuando los murcianos se adelantaron en el minuto 35, gol al que replicó Brown con el 1-1 en el 40, ni cuando los locales anotaron sendos goles psicológicos. Pese al 3-1 que indicaba el marcador en el comienzo de la segunda parte, los gallardos se aferraron a la contienda, más aún tras anotar a Josemi un penalti a 30 minutos de la conclusión. Un periodo en el que los marcha maleros se apretaron una y otra vez, pero en el que no fueron capaces de encontrar el camino del gol. Tras esta derrota, los gallardos son decimocuartos. El próximo domingo, a partir de las 11 de la mañana, llegará otra cita histórica, el debut en casa ante el Melilla.